Dime muy despacito, como me quieres, amor, amor Dímelo aquí juntito, porque tú eres, amor, amor Mira como me tienes, hasta que vienes para mentir Que yo soy en tu vida, la voz sentida del porvenir Ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor, amor Yo quiero estar contigo, solo contigo, amor, amor Quien sabe si mejor será, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor, amor Yo quiero estar contigo, solo contigo, amor, amor Quien sabe si mejor será, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor, amor Ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor